A viñedo y a sangría, a tu favor el amor que te debía Salud sabor, salud sabor a viñedo y a sangría A tu favor el amor que te debía Incienso caminando por el cuarto como guía Es la virtud camarada por el día Me la paso preguntándome si tiene algún sentido Estar donde yo estoy y recordar lo que he vivido Clavarme con un churro sobre de esa idea De que mi linda vida pudo haber sido más fea He pasado con panzazo, la delicada línea entre la vida y el fracaso Me sometí a dolores que no quiero ni contarlos No quiero revivirlos ni tampoco recordarlos Yo no anduve en el desmadre Anduve en el negocio de sufrirla como nadie Anduve haciendo cosas que no te puedo contar Pero no las imagines porque lejos van a estar de la verdad Lejos van a estar de la verdad Lejos van a estar de toda la verdad Pero no las imagines porque lejos van a estar de la verdad Muchos en el ocultismo tiran caracoles En el culto satanista se les ve mejores En la iglesia de Jesucristo todos son errores Larga vida en la batalla para los mayores Los señores Trabajando lo energético Están acomodando el campo electromagnético Para que se actualice el mapa antes del evento Adiós al monumento parado en el pavimento Ya tienes el chip y la marca del anticristo Todo se repite porque ya todo se ha visto No te la va a curar Ni la droga ni el pisto El fin estaba cerca y hasta se estaba previsto Ey señor ten piedad de nosotros Que somos tus hijos y somos tus ojos Somos la oscuridad Que tanto nos pediste Pedimos los poderes y entonces poderes diste Probiste a tu pueblo de sangre por ofrenda Dado todo mi señor en la contienda Satanás, Asmodeo y Lucifer Me protegen en lo oscuro y en lo puro Es Gabriel, es el arcángel Gabriel Es el arcángel Gabriel Que me cuida con luz blanca para siempre es mi nivel Táchame de loco pero cuando llegue el día Estaré con el padre y seré el yo quien luego ría Táchame de loco pero cuando llegue el día Estaré con el padre y seré yo quien luego ría Puedes tacharme de loco pero cuando llegue el día Estaré con el padre y seré yo quien luego ría Tópate, tópate, jálate, fúmate Dáselo a tu cuerpo cuando más lo necesita Tópate, tópate, jálate, fúmate La marihuana era madrugada quien la quita Sobre la misión a ver que es lo que salta ahorita Plasmo lo que quiera con la pluma que levita Tópate, tópate, jálate, fúmate Pura borrachera de la buena se amerita Que si ando por ahí vagando, que si no Pero estoy en casa cómodo Que si me voy volando directo para Cantón Traigo la loquera, que si no Es, es, one shot, one shot, one shot Es, one shot, one shot, one shot I-O-Y One shot, one shot, one shot Gracias por ver el video